El tema es que seguramente estás en conciencia plena y no vas a asesinar a nadie. Ese es el tema. Estaría bien hecho si lo hiciera y seguramente se haría por motivos perfectamente justificados. Y lo que llamamos inteligencia emocional es aprender a generarse emociones positivas a la gente. ¿Qué soberano de tus sueños es ser soberano en el tablero de juego del astral? Claro. Eso nadie es soberano ahí. ¿Quién? Tú, ¿no? Bueno, más quisiera. Alcanzo poquitas cuotas de soberanía. O sea, voy masticando y arañando pequeñas cuotas de soberanía, pero estoy muy lejos de ser soberano allí. Lo que pasa es que me voy acercando cada día un poco más a esa autorrealización, pero es un camino muy complejo, muy complicado, en el que hay muchísimas aristas que no puedo ver a día de hoy, que no ver en tres años tampoco. Es decir, estamos en ello. Vale, o sea que uno de los objetivos del juego es la soberanía también. Claro. Es decir, oye, que estoy dentro de este avatar y no controlo el avatar. Ahí, ahí. Claro, es decir, hostias, todo es jodido, ¿no? Porque, o sea, yo padezco todo lo que pasa el avatar, pero no lo controlo. Exacto. Vale, sí. Parece que controlo unas cosas y otras van mecánicas. Unas son conscientes, otras son inconscientes, otras son involuntarias, otras son voluntarias, otras se puede alcanzar la voluntariedad, pero cuesta bastante. Hay otras que van desapercibidas, la respiración, que siempre va sola. Pero me puedo adiestrar para tomar aire y digo, ¡ay, pues eso tiene beneficios! Pero normalmente no lo hago. Pero ahí hay un campo de juego en el cual puedo incrementar mi capacidad volitiva. O sea, puedo hacer un poco más cada vez. Eso es ir rescatando un poquito de soberanía. En el astral tenemos que empezar a ser soberanos. Y luego el tema es que se tiene que sincronizar el mental. Y en el mental es donde más dificultades hay. Que es el centro de conciencia principal que tiene el ser humano, el cuerpo mental. Claro, si no somos capaces, y ahí no me incluyo, gracias a Dios, de ir al gimnasio o hacer ejercicio cuando nos da la gana, pues imagínate, ¿no? El resto. Eso, es decir, meditar es difícil, ¿no? Cuesta dejar la mente en blanco. Se hace complicado. Si se hace complicado al 99% de la gente, será porque tenemos una actividad mecánica con una inercia, con una fuerza arrolladora. Y aprender a que por lo menos esa fuerza vaya donde nosotros queremos, eso ya es un trabajo que puede durarte una vida entera. Entonces, fíjate, cuando tú estás delante de... Perdón, ¿qué has dicho? ¿Vuelve a repetir esto último? El mental. El mental tiene una inercia que es arrolladora. Y uno de los trabajos de nuestra vida es aprender que por lo menos esa fuerza arrolladora vaya en la dirección que nosotros le hemos marcado. Que no vaya completamente sola o incluso en contra de lo que yo quiero mantener. Eso te lleva a todas las vidas, ¿no? Porque es una brutalidad. Si no somos conscientes que dímelo tú, de todo lo que hacemos y decimos y pensamos durante el día, ¿qué porcentaje tenemos consciente? Pues depende del nivel de trabajo personal, pero por promedio muy bajo. Un promedio muy, muy bajo. Claro. Las actividades son puramente mecánicas. Pero no solo eso. ¿Tienes hijos? No. Bueno, ¿vives con alguien? Perdón, ¿eh? No, sí, sí que vivo con gente. Digo, no, porque mis hijos que vivo con ellos, claro, ellos de repente me dicen Ustedes, mamá, ¿por qué haces esta cara de triste? O de cabreo. O de cansada. Y yo, ni tan, si mira que hace años que estudié el curso, ni tan siquiera me daba... Ni tan siquiera me daba cuenta. Porque la cara que ponemos es muy difícil de controlar y de manejar. Claro, una cosa es cuando te estás mirando al espejo, que ahí haces tus ensayos y te crees que esa es la cara que pones siempre. Pero muy rara vez ves tu cara cuando conversas con alguien. O cuando estás meditativo, mirando para un lado, haciendo tus tareas, a lo mejor tú eres una cara de cabreo tremenda y tú no te ves. Pero lo estás pensando, estás pensando cosas que te cabrean, por eso haces esa cara. Claro. Pero es una cara muy poco controlable porque ya no estás en interacción social donde estamos más adiestados para fingir, para educar, para poner la mejor cara, pero cuando estamos solos a nuestra bola es ahí donde ponemos las caras más realistas. Luego, por eso, un día alguien te graba en vídeo a tradiciones y no te reconoces. Es coño, yo pongo esa cara y digo, sí, claro que la pones, pero no te ves y te ves y dices qué raro que soy, ¿no? Digo, ya, pues así te ve todo el mundo. Entonces, sería tomar conciencia del... porque es el mental el que define la cara que ponemos. Es lo que estamos pensando, ¿verdad? Sí, en gran parte, bueno, pensando y sintiendo, pero bueno, sí, la comunión entre ambos y de hecho el vernos desde fuera es un mental, aprender a vernos desde fuera, por eso cuando alguien se graba en vídeo o se escucha su voz, pues al principio no se reconoce porque estamos acostumbrados a esa primera persona y luego al escucharnos digo, es distinto cómo se siente y se ve cuando yo pienso y siento y hablo en primera persona cuando me veo. ¿Y eso por qué? Porque representan ámbitos distintos. La primera persona tiene más que ver con el cuerpo emocional, la tercera persona, es decir, desde fuera con el mental. Esto en astrología serían elementos, fuego y agua sería primera persona y el elemento aire y tierra sería tercera persona desde fuera. Entonces, tomar conciencia de todo ello ¿así se sincronizan los siete niveles del juego? Sí, cuanto, si tú consigues sincronizar dos niveles, por ejemplo, cuerpo y mente, haces yoga, sincronizas dos niveles, cuerpo y mente empiezan a sincronizarse y con eso ya lo emocionas y empiezas a sincronizar. Ya tienes tres prácticamente alineados. Es muy fácil que entonces empieces a tener revelaciones espirituales. Solo con el yoga físico. Claro. Con ejercicios de yoga físico. Si el yoga físico se hace bien en el sentido de que la persona está presente, estar presente significa que el físico está compasado con la mente y por lo tanto con la emoción. Ya está. Solo con eso ya estás alineando todos los demás. Y así se podría también domar al plano mental que es el que tú dices que si domina uno sería ese, ¿no? Sí. Normalmente la persona consigue domesticar el mental mientras hace una acción mudra o mantra o cualquier acción que sea pues con una connotación espiritual, ¿no? Estás meditando, estás cantando un mantra, estás haciendo una asana de yoga, ¿vale? Mientras estás en la práctica o en el entrenamiento es relativamente fácil establecer esa sincronización. El problema es establecerlo en las situaciones cotidianas. Claro. Tú sabes esa historia que además han hecho una película yo nunca recuerdo cuál es que la explicó Emilio Carrillo que es ese monje que entra en estado de Samadhi está en una cueva y está pues en estado de Samadhi no sé cuánto tiempo está ahí pues mejor un mes dos meses quién sabe y cuando se despierta sale de la cueva baja al pueblo más cercano y lo primero que hace es violar a una chica. ¿Sabes qué historia es esa? No la había escuchado pero... Sí, la explicó Emilio y además hay una película sobre ella pero perdón ya lo buscaré a ver si lo puedo poner en la descripción del vídeo cuál es la película ¿no? ¿Eso qué significa Robert? Significa que ahí hay una desincronización total entre el plano sutil ¿no? y el físico. Totalmente claro es que puede pasar o sea uno se puede conectar absolutamente pero es una particularidad de ese estado estás ahí muy lejos del avatar del ego estás en ese estado de Samadhi y luego cuando vuelves hay tantas capas intermedias que te has saltado te vuelves a otro personaje que no tiene nada que ver con ese otro Claro esas son las trampas del mundo espiritual ¿no? No llegas a estar Samadhi y se acabó ¡Ya! ¡Guau! ¡Uy! Un cuerno Es que por eso hemos visto muchas veces personas que han alcanzado ciertos logros espirituales es decir que esta persona se nota que se conecta además lo puedes calibrar y decir sí, sí esta persona realmente está conectada pero si se va muy lejos y todos los niveles intermedios no están perfectamente engrasados tú te vas al 7 pero luego vuelves al 1 y vale tú eres capaz de empalmar el 1 con el 2 el 2 con el 3 el 3 con el 4 el 4 con el 5 y así hasta llegar al 7 si eso lo haces constantemente y vas subiendo y bajando entonces ahí ya hay una verdadera integración espiritual que para mí es el trabajo más chulo de la consciencia y de la encarnación el poder ir conectando un nivel con el siguiente de una manera ordenada ¿Cómo se hace? Para que uno y otro la inteligencia emocional la inteligencia psicofísica para que pueda haber una organización ordenada entre todos ellos si no irme a un estado muy alto y luego bajar a otro muy bajo eso no me sirve de mucho es mejor que nada pero tiene graves consecuencias en la práctica Exacto entonces ¿cómo evitamos eso? Sobre todo las personas que se dedican mucho al mundo espiritual ¿Cómo se evita eso? Yo misma lo he vivido de esto de tener el plano sutil muy desarrollado digamos y darme cuenta que en otros planos casi que en pañales ¿no? Entonces esto tú has dicho es más fácil bajar de lo sutil a lo denso ¿cómo bajas? En lugar de que haya ese corte ¿no? ¿Me explico? Sí para mí hay varias posibilidades una es cuando voy al sutil no voy a descansar no voy simplemente buscando paz buscando un chute de narcótico no voy ahí a crear cosas para aquí Claro porque muchas personas van al mundo espiritual para eso para como le has dicho a descansar de vacaciones a relajarme a apaciguarme digo no no voy ahí buscando a mamá a buscando a mamá que me acoja y yo ay que bien ya estoy con mi mami digo no no voy a buscar una mami ni tampoco un padre voy ahí a trabajar voy ahí a recoger herramientas a incrementar mi comprensión para los problemas que tengo aquí para las cosas concretas que tengo que hacer aquí abajo voy ahí a buscar información que me siga para comprender mejor este mundo y todo el mundo entero incluso para voy ahí a comprender ese mundo cómo funciona cuáles son los desafíos y los problemas que hay en el otro mundo en el otro lado no está todo resuelto claro que no hay existencia hay dualidad hay dificultades son de otra naturaleza sí pero por fractalidad no es tan extraordinariamente distinto de lo que es aquí ¿en el otro lado a qué te refieres? cuando vamos a los mundos sutiles en cualquiera de los mundos sutiles también hay drama también hay narración también hay vida también hay altibajos también hay oscuridad hay un poco de todo es que a mí me subieron arriba de todo sí, sí la verdad es que fue increíble todo desapareció y me di cuenta bueno no vi la fuente porque somos la fuente pero tomé conciencia de la fuente plena la fuente para mí es una realidad no es una idea ni un concepto y claro y luego me bajaron para abajo el contraste es brutal a trabajar niña es que el contraste es enorme por eso ahí la dificultad y el y el tener una espiritualidad práctica para mí es la base por eso en la perspectiva del jugador me parece una buena manera de poder bajar a tierra toda esa espiritualidad y poder espiritualizar el mundo que vivimos darle sentido y darle entidad a todas las cosas o sea a veces tenemos una concepción de que el mundo espiritual es solo conectarse con lo sutil y desconectarme de lo material y para mí es no es traer lo sutil a lo material en lugar de decir es que hay experiencias que son banales digo ninguna experiencia es banal estoy comiendo y estoy disfrutando y estoy espiritualizando la comida me pongo a jugar un videojuego y disfruto del videojuego al máximo viendo una serie súper importante lo que estás diciendo es muy importante pues eso es ponle toda tu carga intencional a la fuente le gusta cualquier cosa que hagas pero vívela plenamente y si la vives plenamente verás que enseguida vas a notar como aprendes en cada cosa que haces que cualquier actividad hasta la más simple y la más banal puede estar llena de significado y ahí que entonces se puede llegar a ese relativismo y decir bueno todo puede estar bien en cierto sentido si se hace con una conciencia de atención plena cuando se dice todo es todo lo que pasa es cuando estás con la conciencia plena pues no vas a asesinar todo hasta un asesinato hasta un asesinato el tema es que seguramente estás en conciencia plena no vas a asesinar a nadie ese es el tema o sea estaría bien hecho si lo hiciera y seguramente se haría por motivos perfectamente justificados no habría una tortura no habría un ensayamiento no habría nada de eso pero a lo mejor como se dicen algunas historias escenas y un poco bestias que yo entiendo que es más una alegoría una metáfora el maestro le pega un le corta la cabeza al otro y lo hace en ese momento para que se ilumine como diciendo me acabas de ir a la ilusión que estás tonteando estás haciendo el tonto yo entiendo que es una metáfora un poco bruta para aquí para Occidente pero si va al mensaje lo que te está diciendo es que si todo es ilusión la asesinato también es una ilusión ¿para qué? que el asesinato es una ilusión para todos los que saben que es una ilusión no digo el asesinato ah el asesinato ah vale vale sí el asesinato es decir que si el maestro sabe que es una ilusión el alumno sabe que es una ilusión y están en eso pues al final cuando uno mata al otro ambos lo saben entonces ahí no hay crimen el tema es matar a alguien es peligroso no sabe que es una ilusión coño déjale en paz que va a sufrir muchísimo claro entonces en ese sentido podría haber un asesinato entre dos personas que saben perfectamente que es una ilusión y allí no hay crimen exacto pero no te cargues a alguien que está que no lo sabe vaya porque joder le vas a destrozar va a sufrir muchísimo va a tener un trauma que le va a durar no sé cuántas vidas entonces podríamos decir que estamos aquí para tomar conciencia de los siete de los siete tableros de las para tomar para ser soberanos para tomar conciencia para sincronizar y aportar todo ese conocimiento a la fuente para que la fuente tome conciencia de su capacidad de creación sí para que disfrute de su obra de su creación a veces me hago la pregunta esta de bueno ¿por qué vamos al cine si sabemos que es una ficción lo que vamos a ver? bueno pues por entretenimiento ¿no? es decir o por qué lees literatura si sabes que están las que son historias inventadas pues sí están inventadas pero mira que dan juego ¿eh? un buen libro una buena saga y estamos ahí debatiendo si tal personaje es mejor que el otro y tal y bueno pues ¿cuáles son sus motivaciones cuando son personajes inventados? bueno pues esto es lo mismo si la literatura la literatura nos atrapa tanto el cine nos atrapa tanto la serie nos atrapa tanto por algo será pues la fuente es exactamente lo mismo somos personajes y tenemos una entidad aunque sea ficticia pues igual de ficticio que es Superman o Batman que salen películas de Batman y de James Bond y de Indiana Jones digo bueno pues ¿será que esos personajes tienen cierta identidad aunque sea ficticia e ilusoria? entonces oye para eso estamos también aquí a la fuente le gusta experimenta una satisfacción cada vez que un personaje se toma en serio su papel pero es que además somos esa fuente aparte del personaje ¿no? claro hay algo de nosotros que le gusta a esto claro bueno yo lo experimento así por eso digo digo la fuente por encontrar una una nomenclatura para poder hablar claro la parte divina que hay en nosotros disfruta cuando nos sumergimos en la experiencia en la creación además siendo conscientes de la creación claro fíjate cuando nos sumergimos en la creación y además ser conscientes de la creación y para llegar aquí chicos ya hemos tenido que asumir la responsabilidad aceptar la solución dejar de juzgar al sufrimiento y también enfrentarlo o sea ya estamos en un momento un poquito más avanzado del juego ya son fases bastante más complejas más complicadas sobre todo porque no es el objetivo simplemente irse a meditar encontrar el samadhi y ya está digo no es no tienes que jugar es que es muy importante esto Robert porque muchísimas personas y yo incluida lo he hecho entramos en el mundo espiritual para huir de los otros planos porque tú has hablado del plano mental pero es que el plano emocional es brutal sí hombre claro lo que pasa es que va muy vinculado al mental sí en el emocional tú vas a experimentar aquello que tu mental finalmente ha procesado digerido y mandado allí bueno claro cuando vemos las películas las películas nos mandan unos pensamientos que sería el plano mental que nos provocan unas emociones fuertes que son todas falsas están creadas están manipuladas pero claro la cuestión es el emocional siempre va a depender del mental según lo que le das al mental el emocional responde una manera de otra claro los traumas bueno la ganancia o la pérdida según como la leas te puede generar euforia te puede crear sufrimiento pues depende de cómo sientas las cosas es decir según como lo tengas codificado entonces es muy fácil un mismo resultado puede ser leído por personas diferentes y según como sea su mental la emoción va a ser muy distinta exacto una persona por ejemplo con una mentalidad negativa todo lo lee negativo todo le genera tristeza rabia y dolor todo le toca la lotería y aún se enfada coño ahora el tico que me va a pegar la hacienda ahora mis padres se van a apalancar ahora no sé qué ahí sí me quieren robar pero si te ha tocado la lotería qué más quieres ya pues nada ni con esas ni con esas es verdad entonces el proceso terapéutico la astrología déjame decir esa palabra aunque sea una vez durante la entrevista tienen su papel en el juego para ayudarnos a acceder a niveles más elevados para aceptar pues esa responsabilidad para empezar a relacionar responsabilidad con poder y bienestar en lugar de con culpa y miedo la astrología forma parte de la arquitectura de la matrix de los planos te ayuda a entender cuál es el esqueleto de la creación los planos se pueden vincular con elementos astrológicos entonces si queremos comprender el juego y cuáles son las reglas pues la astrología te da las reglas o por lo menos una parte muy importante de ellas si no son todas por lo menos un porcentaje amplísimo con lo cual ya pues tienes bastantes más herramientas para comprender qué está pasando es una ventaja tremenda si la comprendes bien y el proceso terapéutico tiene su función en el juego qué función tiene en el juego también pues tomar consciencia el proceso terapéutico ayuda a que juges mejor el juego claro porque si hay mucho sufrimiento el juego se para se traba te atascas te anclas te frenas te bloqueas entonces la terapia sirve para desatascarte normalmente como hemos dicho y has comentado la mayoría de las veces que uno va al mundo espiritual es como refugio de problemas psicológicos de hecho casi toda la filosofía moderna los Nietzsche Schopenhauer y demás son gente con problemas emocionales graves que entonces se van al mental para refugiarse de problemas emocionales y no los aumentan no los aumentan claro que no es decir son gente que tiene problemas yo que sé pues con el padre con la pareja con no sé quién y finalmente se refugian ahí en un mundo de ideas para no afrontar problemas que son además muy obvios en la mayoría de los casos y supongo que también los oscuros nos ponen a estos referentes como si fuera el culmen del pensamiento humano personas que tienen graves y obvias patologías concreta un poco ahí ¿quién estás pensando? Schopenhauer por ejemplo es un amargado es una persona misógina enfadada con la vida enfadada con la existencia y luego monta toda una filosofía en torno a su frustración vital a su fracaso existencial a su fracaso en las relaciones sociales ahí tiene una una traba puertísima y entonces desarrolla todo un marco filosófico simplemente para tratar de justificar su frustración o sea que no usa su conocimiento para sincronizar las siete las siete realidades los siete tableros para solventar esos problemas que es de lo que se trata señores estamos en el mundo espiritual para bajar hasta el denso no para quedarnos ahí colgados es que este es el este es el kit de la cuestión pero cuesta que eso se entienda precisamente por las dificultades que crea todo el aparato psicológico el aparato psicológico entendiendo como la comunidad entre el mental y el emocional como el diálogo que se establece que es lo que genera el sufrimiento los problemas vitales que al final para mí son problemas que se pueden resolver de una manera bastante mecánica hay una lógica en todo el mundo emocional también es mecánico oye las emociones hay una vagabandita una de las versiones que puedes comprar en la que la traducción habla de robots dice que somos robots el avatar es un robot más sofisticado del planeta la computadora más sofisticada del planeta ¿estás de acuerdo tú con eso? creo que es una metáfora bastante aproximada a lo que es la realidad sí porque al fin y al cabo muchas acciones del cuerpo prácticamente todas son mecánicas claro por eso este avatar es el protagonista del juego es el avatar que yo veo a mis hijos jugando con los avatares del videojuego tendríamos este avatar sí por lo menos hay una parte bastante importante del vehículo que es mecanizada lo que pasa es claro la fractalidad que tienes de la fuente la chispa divina la monada divina toda esa fractalidad es el jugador y si quieres es el jugador es el jugador es el jugador eso es la esencia del jugador entonces cuando tú insuflas la energía de toda la chispa divina a todo tu aparato mental y emocional puedes incrementar el libro de medrío si no la vida va a subir a raíles es mecánica y ya está entonces las emociones están programadas porque estamos programados para querer vengarnos estamos programados para querer estar tristes porque un día hubo un vídeo sobre la inteligencia artificial y programaban un bebé era un bebé que estaba en el en el ordenador y el señor que estaba creando el bebé estaba enseñando al bebé cuándo llorar y cuándo reír entonces si las emociones están programadas significa que las puedes desprogramar sí a ver las emociones dependen del plano mental sí ya lo has dicho antes sí entonces lo que te da miedo es porque tú mentalmente sabes que eso es peligroso o te sugiere algo que es peligroso entonces eso te genera miedo lo que te parece entrañable adorable bonito digno de elogio te despierta amor te despierta ternura te despierta ese tipo de emociones entonces ¿de qué depende? de la información que es interpretada mentalmente es el programa claro se puede programar se puede reprogramar entonces hay una parte que es programación biológica es tus propios instintos que es por ejemplo el olfato los olores que te gustan los que te desagradan una parte que es programación biológica y otra es programación agregada por ejemplo el racismo en gran parte es programación cultural entonces hay gente que está educada en racismo y eso les hace rechazar a otras personas o tener prejuicios hacia otras razas porque alguien se lo ha inculcado no es innato y entonces sientes asco sientes odio y te molesta su olor porque estás programado ¿pero hay alguna emoción innata? todas las emociones son innatas pero responden a la programación biológica ah, vale o sea el cuerpo humano ya tiene una programación básica para la supervivencia luego hay una programación mental que esa ya viene condicionada por lo que es tu carácter natal que ya te hace leer las cosas con un prisma determinado más la educación que se agrega socialmente y lo que vamos a inteligencia emocional es aprender a generarse emociones positivas a voluntad y aprender a convertir las negativas en positivas rápidamente sin negar las negativas sin reprimirlas no, no convertirlas transformarlas los 50 puntos de energía negativa los convierten en positiva no se han perdido eso es inteligencia emocional como cambiando la programación no se han perdido lixan